Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que hoy en Día a Dí estuvo Dixon, la ex participante del desafío 20 años. En el programa hablaron acerca de la prueba de ayer en el desafío de Sentencia y Bienestar, en donde salió vencedor el equipo PIBE. Sin embargo, hicieron énfasis que la prueba fue muy dura, pero Kevin fue el mejor jugador que se lució en la prueba. También Olímpico se desempeñó muy bien, ya que era hora que el equipo PIBE saliera ganador. Dixon comentó que le da al equipo PIBE, ya que hay esta cara en su gran amiga. De hecho, también comentaron que Luis está muy molesta con el chaleco, ya que no se lo imaginaba. Porque se lo colocaron fue por Alejo, porque él fue el que más se demoró durante la prueba de Sentencia y Bienestar. Pero que a estas alturas de la competencia, cualquier persona puede tener chaleco de Sentencia. Obviamente, según ellos, ganan hoy y revelan la posible última pareja sentenciada, que sería Natalia y Di. Según los presentadores y Dixon, ellos dicen que gana el equipo PIBE nuevamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!